¿Qué es la Secretaría de Planificación? Los espacios que van a ubicar cada uno, de los puestos de comida, a partir de las 20.30 va a empezar, va a ser la inauguración oficial, el día 21, y de ahí en adelante todos los eventos hasta el 25 va a estar en horario corrido, empiezan al mediodía y terminamos a la noche, salvo el día 21 que terminamos a las 1 de la mañana, porque el día siguiente se trabaja. Pero el día 22, 23 va a ser hasta las 4 de la mañana, no sabemos qué va a pasar el 24 porque hay rumores nada más de que van a decretar este feriado, pero eso ya lo manejará nuestro gobernador. Y bueno, por lo tanto nosotros desde la municipalidad, organizando como siempre lo que es en la dirección de cultura específicamente, organizando lo que es el área de espectáculos, bueno, con muchos artistas locales, estamos dando prioridad justamente a los artistas locales, estamos tratando de respetar eso, digamos, que sean la mayoría de los grupos que sean de nuestra provincia, así que bueno, obviamente las solicitudes, todo para participar de la parte de espectáculos, bueno, son muchísimas y nos gustaría, nos encantaría complacer a todos, pero todo tiene, todo tiene un límite, como decimos, un límite de horario, límite en cantidad, son muchos los artistas que se quieran presentar, bueno, se trata en lo posible de darle una oportunidad a todos. Mira, entre lo que va a ocurrir afuera, el día 22, 23, 24, que es la proyección del mapping, fundamentalmente el día 22, que es cuando todo el mundo sale, yo recuerdo el año pasado, habíamos metido acá cerca de, adentro nomás, 5.000, 6.000 personas, porque bueno, es la capacidad, digamos, que tiene el predio. Obviamente se reduce un poco por la cantidad de mesas que van a colocar los stands, pero teniendo en cuenta la gente que va a estar en la esplanada también, en la plaza seca del bicentenario, yo calculo que vamos a andar por ahí, digamos, diariamente el movimiento de gente va a ser importante, yo calculo que a lo largo de los 5 días van a transitar cerca de 30.000 personas, si no es más.